hola my dear students les quiero enviar un cariñoso saludo por este día del alumno los quiero felicitar a todos porque lo han hecho muy muy bien este primer trimestre así que que disfruten su día que la pasen muy bien y les mando muchos muchos cariños besitos nos vemos